Dentro de la campaña que todos los años hace Ecologistas de Nación a nivel de toda España de las banderas negras del litoral, en contraposición con las banderas azules que se dan por parte de las autoridades, donde se señalan los puntos de contaminación, este año desde Sevilla incorporamos una nueva bandera negra en este punto del río Guadalquivir, que aunque es río Guadalquivir es el estuario y está considerado como dominio público marítimo terrestre. Es decir, a todos los efectos legales es como consta. Este es el punto donde actualmente tiene proyectado un vertido la reapertura de la mina de Garnalcoyer. Desde Garnalcoyer hasta aquí construirán, esperemos que no, una tubería de 30 kilómetros y depositarán aquí todas las aguas contaminadas que va a generar la actividad minera en Garnalcoyer. Tienen una fase preoperacional en donde lo que van a hacer es vaciar las cortas mineras que ahora mismo están llenas de aguas contaminadas, esas las van a vaciar durante 18 meses, lo cual es una auténtica burrada porque estamos hablando de que se van a verter en total 17.500 millones de litros de aguas contaminadas en esa fase preoperacional y después habrá una fase operacional de 17 años, cuando ya esté funcionando la minería subterránea que van a poner en Garnalcoyer en funcionamiento, de 4.000 millones de litros cada año durante 17 años también de aguas contaminadas, todas con metales pesados como arsénico, como cobre, como mercurio, como aluminio, como hierro, como cromo, en fin, todos metales muy contaminantes. Y en este momento también queremos hacer hincapié que el consejero de Industria, el señor Paradela, ha mentido en sede parlamentaria, ha mentido cuando ha explicado los controles que dice que se le van a hacer a esos vertidos, ha hablado de 15.000 controles durante la fase preoperacional, eso es rotundamente falso, nada más hay que ver las autorizaciones que la propia, bueno, las propuestas de autorizaciones que la propia Administración andaluza ha hecho hasta la fecha y que, como mucho, revelan 1.000 controles, los que se van a hacer durante la fase preoperacional, que dictan mucho de los 15.000 que dicen desde la Consejería de Industria. Eso no entra más que dentro de la política de propaganda que tiene la Junta de Andalucía, tanto la Consejería de Medio Ambiente como la de Industria, quitándole, digamos, quitándole problemas a una actividad que va a tener muchos problemas. Es la misma campaña de propaganda y de mentira que hacen también con el tema de los puestos de trabajo. Empezaron en el 2015 diciendo que se iban a generar 300 puestos de trabajo, ahora dicen ya que se van a generar 3.000 puestos de trabajo. Todo es una campaña de la forma habitual en que trabajan las políticas mineras, que se basan básicamente en la mentira, en poner sobre el papel cosas que luego no se van a cumplir. Hicimos una primera acción el 25 de abril, coincidiendo con el aniversario del desastre al Narcoya del 98. Hicimos otra acción, las dos, junto con Greenpeace, para el Día del Medio Ambiente. Estamos haciendo ahora esta, que corresponde a una campaña de ecologistas en acción, de banderas negras, y continuaremos y seguiremos proyectando acciones públicas y acciones también administrativas y acciones jurídicas para impedir que se convierta el río Guadalquivir en un río industrial, que es lo que parece que están intentando por parte de la Junta Andalucía. ¡No más vertido! ¡No más vertido! ¡No más vertido! ¡No más vertido! Hay que decir que a este vertido se une a otro vertido que hay como unos dos o tres kilómetros aguas arriba en el término municipal de la Algaba, de otra mina, de la mina Cobre de las Cruces, que ha estado funcionando desde 2009 hasta 2021, pero que ahora se va a triplicar con la nueva autorización que también le ha dado la Junta de Andalucía para ese vertido de Cobre de las Cruces. Y lo más grave, no se ha hecho ningún estudio sobre los efectos acumulativos y sinérgicos que van a producir los dos vertidos, este que proyecta Mineral Fraile y el que ya ha ejecutado y va a seguir ejecutando Cobre de las Cruces. Hay que tener en cuenta que todos los efectos que vayan a tener esos vertidos mineros sobre el estuario van a repercutir en las actividades económicas de pesca, en las actividades de agricultura, en las actividades de la desembocadura de Guadalquivir en San Luca de Barramera, donde hay cercano piscifactoría, donde los alevines son los que se crían en las cercanías del Golfo de Cádiz, para toda la pesca de esa zona y que, por tanto, se tiene que evaluar. Siempre se habla de los supuestos beneficios económicos y en materia de empleo que va a tener la minería, pero no se habla de la destrucción de esa misma economía y de esos mismos puestos de trabajo que va a producir en otras actividades que ya existen desde hace más tiempo.